Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. A esta hora nos vamos hasta Choloma. Se reporta un tiroteo. ¿En qué sector, Rogelio? Muchas gracias, licenciada María Arteaga. Estamos ubicados en la primera calle o calle principal del municipio de Choloma Cortés, donde en esta tarde, hace unos minutos, se ha registrado un tiroteo, una tienda de venta de accesorios y celulares. En este sector, donde ha resultado una persona herida, entró por lana y salió trasquilado. En este caso, una persona que supuestamente venía a asaltar a los que estaban en la tienda, tanto a las personas que estaban comprando en ese momento, como también a asaltar a los dueños de esta tienda. El nombre es registrado, ya que esta persona fue llevada de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña. Douglas Alberto López Deras, es una persona de aproximadamente unos 45 años de edad, que de emergencia fue atendido por paramédicos Cruz Roja, y en estos momentos está siendo trasladado hacia un centro hospitalario de San Pedro Sula. Estos son los datos que tenemos. Ya se encuentra la Policía Nacional Preventiva, como también agentes de la DPI, para hacer la respectiva investigación. Este hecho ha ocurrido hace unos minutos, repito, en Barrio El Banco. Barrio El Banco, sector centro, conocido aquí como la calle del comercio en el municipio de Choloma Cortés. Estaremos pendientes de más detalles y el estado de esta persona era bastante delicada y es de inmediato de emergencia fue trasladado hacia San Pedro Sula. Esto es lo que podemos informar, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales, siempre con el apoyo en cámaras. Quiero entrejo hasta los estudios principales.